Un ambicioso proyecto lanzado por el Inter de Milán, los Nerazzurri planean fichar tanto a Romelu Lukaku como a Paulo Dybala este verano. Según los informes, el Inter de Milán quiere fortalecer su equipo en el verano. Después de un exitoso regreso a la gloria en Italia, las tropas Nerazzurri quieren triunfar también en Europa. Uno de los puestos que quiere reforzar Simone Inzaghi la próxima temporada es la línea de ataque. Siente que la línea de ataque del Inter es menos productiva, por lo que quiere aumentar su flota en ese puesto. Reportado por Sky Italia, Inzaghi se ha embolsado dos nombres que intentará traer este verano. Quiere traer a Romelu Lukaku y Paulo Dybala a la vez. Según los informes, el Inter de Milán estará muy concentrado en fichar a Dybala, porque se considera que el delantero no se estrenará en verano. Esto se debe a que Dybala será agente libre. Como resultado, son muchos los que hacen cola para obtener sus servicios. El Inter considera que esta es una rara oportunidad de conseguir un delantero de primera como Dybala a un precio asequible. Así que se centrarán en fichar al delantero. Tomar prestado Lukaku El próximo plan de Inzaghi es fichar a Romelu Lukaku del Chelsea. El exbombardero Nerrazurri atraviesa actualmente un momento complicado en el Chelsea. El Inter está listo para ofrecerle al delantero la oportunidad de regresar al Giuseppe Meacha. Planean tomar prestado a Lukaku del Chelsea. Posteriormente habrá una cláusula de rescisión permanente para el delantero. Posteriormente habrá una cláusula de rescisión permanente para el delantero.